Del recuerdo en tu cara no me queda más nada Si te digo que te quiero no son solo palabras Porque soy un corazón que siempre vive a punto de apostar y dar amor y amor La ilai la ila, la ilai la ilai la, la ilai la ilai la ilai la La ilai la ilai la, la ilai la ilai la Todo lo que te esperé me sirvió de razón y yo no pretendía ni un rato de tu comprensión Todo lo que imaginamos en cada mañana se describió Todo lo que me escribiste en aquella pared se me fue, lo encontré en el fuego más sublime de tu abrazo Del recuerdo, de tu cara, no me queda más nada Si te digo que te quiero, no son sólo palabras Porque hoy, hoy, mi corazón, que siempre vive a punto de notar y dar amor y amor Del recuerdo, de tu cara, no me queda más La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! Buscándome, queriendo ser Un tipo divertido que sabe aprender a ser mejor A dar amor A ver la fantasía que provoca el sol Vestir de tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando vos no estás Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro folio monje La risa en vos La calma en mí Pedazo de una noche que no tuvo fin Agradecer, crecer feliz Pintarte mil colores otro día gris Vestir de tu cielo azul Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando no estás Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando no estás Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro Tanta poesía del mar Yo sin saber que no El mundo eres segundo más fugas Donde de enamorar soy capaz Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando no estás Todo el día estuve para descubrir Todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento cuando no estás Todo el día estuve para descubrir Que todo es un milagro Todas las palabras se quedan atrás Todo es un lamento, todo es un lamento Todo el día estuve para descubrir 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 Música 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 Todo el mundo con las manos arriba y para allá, para acá, para... Dale Ana Laura, dale Voy, camino a casa con la carretera Usando la sonrisa verdadera Bajo ese sol que me enamora a plenitud Soy la goza buena que tu vida espera La flor hermosa de tu privadera La llamadía de toda la multitud Si lo mágico de ser feliz es saber valorar el amor Y no perder tiempo en el dolor Y en la tristeza Si la sabiduría y la calma están en tu cabeza Regala lo mejor de tu vida y tu ser cuando el día empieza Voy a festejar de la noche a la mañana Al son de esta cumbia colombiana Voy a festejar de la mañana a la noche Toda mi alegría y sin ningún refroche Voy a festejar de la noche a la mañana Hoy con la cumana poder celebrar Voy a festejar de la mañana a la noche Que con esta cumbia se pongan a quitar Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la mañana a la noche Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la mañana a la noche Que con esta cumbia se pongan a bailar Muchas gracias familia, los esperamos Sábado 22 Siete, cinco años